Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este que es el último webinar para proveedores que realizamos en el año. Estamos muy contentos por la participación y por la asistencia en el día de hoy. Vamos a dar unos cinco minutitos para esperar a que el resto de personas nos conecten y damos inicio al webinar. Gracias. 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 A los que se acabaron de conectar, estamos dando unos minuticos más para que el resto de personas que están intentando conectarse se conecten y daremos inicio al webinar. Gracias. 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 Bueno, creo que podemos dar inicio. Bienvenidos de nuevo. Como saben, este ya sería el tercer webinar que hacemos el año de hoy, donde estuvimos muy enfocados en el tema de riesgos y cómo esto puede generar beneficios al interior de las organizaciones. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la gestión de riesgos de cambio climático, un tema que ha empezado a tomar bastante relevancia en los últimos años y la idea es poder hablar de cómo abordar este tema al interior de sus organizaciones y las oportunidades que hemos identificado nosotros al interior de nuestra organización, de forma que esto les pueda ayudar también a ustedes en un futuro. Antes de conocer a nuestros panelistas, les recuerdo que nos pueden enviar a través del botón abajo de preguntas y respuestas, todas sus preguntas sobre el tema. También les pedimos que participen en nuestro chat con todos sus comentarios. Al respecto, vamos muy bien. Gracias. 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 Gracias Juliana. Gracias Juliana, mi nombre es Diana Carrero. Soy líder de gestión de riesgos en Cementos Argos y apoyo a las áreas de comportarse, de la compañía para estructurar, fortalecer, analizar y gestionar su marco de riesgos de cambio climático. Diana, es que pena creo que estás con la conexión como un poquito inestable no te escuchamos ahora sí bueno, buenos días para todos mi nombre es Diana Carrero soy líder de gestión de riesgos de cementos argos y acompaño a la compañía y a las áreas a estructurar definir, gestionar y analizar su marco de riesgos de cambio climático gracias, bienvenida también tenemos a Lizeth Sandoval, Liz por favor preséntate. Claro que sí muy buenos días, un placer estar acá en el día de hoy soy Lizeth Sandoval, soy la directora de estrategia ambiental de cementos argos y uno de los pilares en los que trabajamos muy fuerte es justamente en cambio climático porque al final es uno de nuestros digamos impactos más materiales entonces un placer estar acá nuevamente y vamos entonces a a brindarles como información que puede ser de utilidad para sus compañías también Bueno, bienvenidas y muchas gracias por estar acá bueno para iniciar esta conversación y creo que para tener como una introducción general al tema me gustaría empezar contigo Lizeth porque no nos cuentas qué son o por qué es importante empezar a hablar contigo de cambio Dale es importante Juli empezar a hablar de temas de riesgos de cambio climático porque los riesgos de cambio climático nos están diciendo que se escucha entrecortado nos confirman si todos se escuchan bien están acá en el chat colocando un mensajito ¿Dianita tú me escuchas bien? Ah ya cuando habla Juli de pronto se está entrecortando Juli para que lo tengas en cuenta listo bueno entonces para para contestar tu pregunta de por qué hablar sobre los riesgos de cambio climático y si es un tema que aplica a las empresas la respuesta Juli es que es importante empezar a hablar sobre estos temas porque los riesgos de cambio climático revelan cómo ese fenómeno pues afecta justamente a las empresas y cómo esas afectaciones sí perdón que se fue Juli ¿Cierto? Bueno ¿Y cómo pues? Si soy yo pero ya me estoy intentando conectar como otra red Dale listo bueno y entonces como venía diciendo pues lo importante es digamos que los cambios los riesgos de cambio climático empiezan a revelar cómo digamos se pueden verse afectadas las empresas y cómo esas afectaciones al final tienen repercusiones financieras pues para las empresas también ¿Cierto? Pueden llegar a afectar esos desempeños financieros y digamos no se gestionan correctamente adecuadamente porque los efectos del cambio climático al final son efectos colaterales ¿Cierto? Que enfrentan a las empresas por ejemplo a pérdidas de la propiedad y en consecuencia pues a a la interrupción del negocio y al final nosotros somos un encadenamiento o sea en una cadena de valor todos dependemos unos de otros ¿Cierto? Somos como fichitas de dominó entonces cuando una pieza digamos de esa de esa fila de fichas de dominó tambalea se pone en riesgo no solo la compañía sino al final como toda la la cadena todo el encadenamiento entonces digamos que eso es como una interrupción de negocio pues tiene repercusión no solo para la empresa sino para toda la cadena de valor y segundo también las empresas están expuestos también a riesgos de transición que ya ahorita digamos nos va a explicar más que eso ¿Cierto? Pero al final para ponerlo como mis palabras los riesgos de transición nos traen por ejemplo problemas de reputación ¿Sí? Cuando no gestionamos digamos adecuadamente esos riesgos entonces con el paso del tiempo este tema ha venido madurando ha venido tomando forma y hablar de riesgos de cambio climático y en general de cambio climático se ha empezado a convertir ya en una necesidad para las empresas primero porque es necesario cuidar cada uno de sus negocios ¿Cierto? Pero más allá de cuidarlo es entender que cuando uno gestiona y habla de cambio climático cuida el negocio también en un largo plazo ¿Cierto? Garantiza digamos la permanencia del negocio en el tiempo Entonces es súper importante esa garantía de la permanencia del negocio del tiempo pero también es importante cuidar las relaciones con los grupos de interés con las partes interesadas Entonces cuidar la confianza que nos tienen las autoridades cuidar la confianza que nos tienen los inversionistas nuestros clientes ¿Cierto? Los mismos digamos consumidores los gobiernos porque todo el tiempo estas partes interesadas están más anuentes o están más actualizadas de estos temas están preguntando más porque al final este es un tema que va tomando cada vez más importancia Entonces tomar medidas de mitigación de gestión ¿Cierto? Pues es cada vez más relevante Gracias Liz Pues al final lo que tú dices es el cambio climático es algo que ya nos está afectando y en la forma en la que nosotros empecemos a enfrentar el tema y abordarlo dependerá en gran medida la permanencia de nuestras organizaciones que como tú dices no solo es el cambio climático sino que ya son muchos actores pendientes de qué es lo que estamos haciendo frente a eso ¿Cierto? Y entendiendo esta relevancia es pues ya es como importante hablar ya de los riesgos ¿Cuáles son esos riesgos? Entonces como tenemos nuestra experta que es Dianis en este tema ¿Por qué no nos explicas ya pues como cuáles son estos riesgos de cambio climático? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo pararnos una luz en ese aspecto? Súper Bueno lo primero que tenemos que recordar es que el cambio climático es un fenómeno global con consecuencias locales es decir en este momento el calentamiento de la superficie terrestre se está dando porque cada uno en su día a día grandes empresas consumidores todos los actores de la humanidad está incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero y digamos que se encuentran atrapando la tierra en una capa que hace que digamos la radiación solar y hay toda una explicación científica detrás de eso impacte en la temperatura y eso a su vez tiene impactos en los factores del clima Entonces ¿qué pasa? Como todos contribuimos a ese calentamiento de gran en mayor o menor medida y como el planeta se está calentando y está desencadenando unas alteraciones en lo que es el clima en lo que son las lluvias en lo que son los fenómenos tenemos que tener dos grandes vertientes como dijo Liz la primera son los riesgos físicos que son los riesgos que nosotros vemos son los riesgos relacionados con la naturaleza y esos riesgos se pueden clasificar también en agudos o crónicos ¿qué son los riesgos agudos? Los riesgos agudos son los que tienen un principio y un fin es decir comenzamos un periodo intenso de lluvias que empieza tal día y acaba más o menos en tal temporada tenemos un huracán que pasa y tiene unos efectos pero que culmina realmente lo importante de esos riesgos agudos es que por el cambio climático nosotros ya los estamos viendo pero por el cambio climático se incrementa su frecuencia y se puede incrementar su severidad y la severidad de los impactos y por el otro lado tenemos los riesgos crónicos los riesgos crónicos son esos que se van dando muy paulatinamente con el tiempo entonces ¿qué pasa? el planeta se calienta los glaciares se derriten el nivel del mar aumenta y eso desencadena unos efectos que tienen consecuencias muy graduales para todos nosotros en la cadena por ejemplo en la cadena alimenticia por ejemplo en temas de exposición al nivel del mar para todas estas zonas costeras el mismo incremento de la temperatura puede tener impactos graduales en la biodiversidad en la disponibilidad del agua entonces nosotros no los vemos pero en muy largo plazo eso ya va a tener unos problemas muy importantes muy de fondo que ya no vamos a poder resolver entonces esos son los riesgos físicos pero como les estaba contando el cambio climático tiene causas de todos nosotros entonces como todos nosotros aportamos digamos a este fenómeno también existe una agenda de transición global que más o menos pues Julia ya la había mostrado en la primera diapositiva y es como se han creado esas grandes organizaciones esas grandes agencias y esos grandes compromisos ustedes ven por ejemplo que en este momento se habla mucho de la COP21 y la COP27 y todos los años están como renovando esos compromisos a nivel mundial ¿qué pasa? esa agenda global digamos que empuja a los países a que se comprometan empuja a las empresas también a que adquieran compromisos y acciones concretas y las consecuencias de no adquirir esos compromisos digamos que pueden tener impactos como por ejemplo decía Liz reputacionales pero hay otros impactos también un poco más directos e indirectos por la reforma tributaria por ejemplo nosotros hemos escuchado mucho el debate del impuesto nacional al carbono ¿qué es el impuesto nacional al carbono? que por usted industria X llámese cemento llámese combustibles llámese las que estén digamos en la lista negra por decirlo de alguna manera intensivas en consumo de combustibles fósiles se les va a grabar un impuesto que desincentive su consumo de combustibles entonces tenemos riesgos regulatorios riesgos legales que los grupos de interés emprendan litigios y eso no se está presentando digamos en países en desarrollo pero en países desarrollados ya hay grupos activistas que dicen usted no está cumpliendo sus compromisos entonces los demandamos le ha pasado por ejemplo a grandes energéticas como son Shell riesgos tecnológicos entonces que nosotros hoy operemos en una tecnología que sea muy digamos que promueva mucho el consumo de combustibles fósiles que no sea limpia que no ayude a nuestros compromisos de reducción de emisiones y entonces tengamos que cambiarlas porque se vuelva obsoleta antes de tiempo riesgos de mercado entonces por ejemplo hoy en día estamos viendo una coyuntura de incrementos de costos de las materias primas y sabemos que es por una condición global pero el cambio climático también puede hacer que esa escasez de materias primas se produzca y por lo tanto nuestros mercados se vean afectados los mercados de ustedes los mercados de nosotros los mercados de toda la cadena y como dijo Liz riesgos reputacionales cuando una compañía no cumple lo que promete va a tener unas implicaciones frente a sus grupos de interés y no solamente digamos a la opinión pública sino también a las instituciones por ejemplo financieras y de seguros elemento que ya vamos a ver un poco más en la intervención de oportunidades pero hay créditos tenemos sujetos a compromisos de sostenibilidad que si no cumplimos se pueden volver más caros entonces hay una diversidad de riesgos relacionados con el cambio climático y si los conocemos más a fondo cada uno de nosotros puede realmente empezar a pensar esto de qué manera me puede pegar o ya me está pegando por ejemplo en el caso de Colombia y las empresas que se van a digamos que van a estar expuestas al impuesto nacional al carbón gracias como tú decías hay una diversidad de riesgos que puede que no a todas las empresas les les aplique entonces en ese caso cómo es la mejor forma de empezar esa identificación cómo puede una empresa empezar a decir bueno esto me aplica esto no en esto me tengo que empezar como a a meter a evaluar no sé si pues nos puedes explicar un poquito cómo sería ese inicio no te escuchamos en su negocio conozca exactamente dónde está ubicado en qué coordenada cuáles son digamos esos elementos de vulnerabilidad si está cerca pendiente si está en zonas lluviosas si está cerca ríos en dónde está operando y además de eso conozca las características de sus cadenas de suministro la ubicación cuáles son las vías de acceso qué es lo que me proveen cuáles son digamos por ejemplo mi portafolio de combustibles cuál es mi tecnología el profundo conocimiento del negocio a ti lo que te va a permitir es decir hay un listado de riesgos cierto y con el cambio climático pueden incrementar esa severidad entonces ya conociendo el negocio uno dice listo ahora miremos cuáles son esos riesgos asociados hay unas digamos hay unas listas que también proben unos estándares internacionales está por ejemplo el TCFD que es el Task Force for Climate Related Financial Disclosure así dice su nombre en inglés pero básicamente lo que te quiere decir es tú tienes que revelar tus impactos financieros relacionados con el clima esos estándares ofrecen una lista pero aquí vemos por ejemplo en la diapositiva algunas litigios y sanciones impuestos al carbono todo el tema de riesgos de transición que es el que está digamos mostrando Juli y por la parte de riesgos físicos están todos los fenómenos climatológicos agudos huracanes inundaciones y demás listo ya tenemos una lista en donde decimos estos riesgos nos aplican y estos no ahora la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nos está impactando eso ahora y en el largo plazo porque como dijo Liz este es un fenómeno de largo plazo también hay unos que ya nos están empezando a afectar el día de hoy pero que como los riesgos crónicos como esos compromisos de carbono neutralidad si alguien ha escuchado ese término que también se está volviendo muy famoso si net zero si reducciones eso se está empezando a manifestar con el tiempo entonces el siguiente paso es cuál es mi corto mediano y largo plazo es decir y esta es una recomendación también de esos estándares internacionales ¿dónde me veo sobreviviendo yo en el futuro? y ahí dicen 2030 es un horizonte muy cortico 2040 más o menos las compañías tienen que empezar a pensar cómo van a sobrevivir en 2050 al menos como un largo plazo como un horizonte de largo plazo y ya con eso es empezar a hacer preguntas si se puede cuantificar que se pueden en algunos casos por ejemplo en el caso de fenómenos de la naturaleza a través de las pólizas de seguros pueden haber unas cuantificaciones de pérdidas a día de hoy de cuáles serían los principales fenómenos de la naturaleza que nos afectan si se pueden cuantificar al menos al día de hoy eso está muy bien porque nos permite entender el día de hoy cómo nos está pegando financieramente eso y si no hay otras herramientas un poco más sofisticadas que se llaman escenarios climáticos entonces por ejemplo si yo me imagino que mi futuro va a ser al 2050 hay unas agencias globales que te dicen ah bueno si tú crees eso entonces yo te ofrezco tres fotos de lo que puede pasar en 2050 que el mundo se comprometa mucho con los acuerdos de París y por ejemplo entonces ya los impuestos estén altísimos y ya las compañías realmente que dependen en combustibles fósiles no puedan sobrevivir entonces ahí qué va a pasar contigo o por el contrario no pasa nada todo va a seguir igual pero entonces ya la tierra va a entrar en un proceso de calentamiento irreversible y por lo tanto te empiezan a pegar todos esos fenómenos de la naturaleza de una manera descontrolada entonces para eso tienes diferentes realidades y te puedes ir haciendo preguntas y si puedes cuantificar maravilloso hay herramientas tanto sofisticadas a veces toca sacar la bola de cristal diversidad de formas de analizarlo pero lo importante es conocer el negocio identificar los riesgos de acuerdo digamos a unos referentes acá les podemos dar algunos imaginarse un horizonte de tiempo de largo plazo y de ahí empezar a hacerse las preguntas y mirar cómo se puede evaluar ok gracias entonces al final esto es un trabajo de hoy mirando en el futuro cierto y para eso hay que conocer muy bien lo que tú dices entender muy bien mi negocio y también cómo me veo a largo plazo manejando como todos estos aspectos tú has mencionado y hasta el momento han mencionado mucho como todo este ejercicio inicial de la identificación de estos impactos pero también en algún momento ahorita mencionaron también unas oportunidades que se pueden generar cierto quisiera empezar que habláramos como de la parte de los impactos que es lo que usualmente todos pensamos cuando hablamos de riesgos esas cosas que nos están generando esas afectaciones entonces Liz cuando hablamos de impactos relacionados a estos riesgos de cambio climático a qué nos estamos refiriendo entonces como tú lo dices digamos los impactos ya todos nos imaginamos una connotación negativa y puede que sea así digamos no tomamos las medidas cierto y al final pues es eso son como esas consecuencias no tan chéveres que que trae la no identificación y digamos mitigación de los riesgos de cambio climático entonces nosotros claramente el escenario que conocemos cierto y que tenemos como más mapeado pues les voy a mostrar como algunos que hemos identificado en Argos y que pues hay varios cierto pero al final digamos los más importantes y en general que le aplican como a todo el mundo es los daños a la propiedad cuando llega un desastre natural yo no estaba preparado y me destruyó todo perdí mis activos cierto interrupción del negocio porque pueden haber digamos paros no programados por así decirlo en mi negocio y al final como yo les decía todos somos un encadenamiento todos dependemos de todos y al final entonces si yo paro pues otros pueden parar cierto se pueden ver afectados por mí activos parados activos que que se quedan ahí obsoletos porque no tuve medidas y digamos se quedan improductivos cierto otro otro impacto como relevante y también muy general muy genérico son los cambios en los costos y en los ingresos que uno puede ver y otro por ejemplo un pasivo de carácter legal cuando hablamos de pasivos de carácter legal me estoy imaginando o nos podemos imaginar que llega por ejemplo un impuesto al carbono yo no me preparé no lo tenía contabilizado en mis proyecciones no sabía pues no estaba como preparado y yo empiezo a tener como una deuda cierto entonces me empieza a acumular y eso es un pasivo digamos al final de carácter legal cierto viene un gobierno me cobra yo no tengo como responder no me preparé y entonces empiezo digamos a generar esa mora por así decir entonces impactos hay muchos depende también mucho digamos del negocio como lo decía Diany a todos no nos impacta lo mismo pero esos que yo les acabo como de mencionar son como algunos genéricos también por aquí en el chat vi mientras hablaba una pregunta que un comentario que venía también los impactos sociales al final somos todos dependemos coexistimos co-dependemos cierto y al final el cambio climático nos afecta a todos y nosotros pues digamos tenemos que también tomar medidas para que nuestras operaciones o nuestra compañía no maximice digamoslo así el impacto que pueda tener un cambio importante del clima voy a explicar algo yo tengo por ejemplo una cantera la cantera está en una zona de no está tan chévere en estabilidad y el agua exacerba o aumenta el riesgo de deslizamiento por ejemplo yo lo identifiqué pero si yo no lo gestioné viene el deslizamiento y puede no solamente dañar mi activo cierto no puede no puede solamente digamos interrumpir mi operación sino que de pronto puede tener consecuencias para mis vecinos entonces claro los impactos sociales como decía la personita que escribió en el chat también puede ser digamos ahí puede ser como colateral ese efecto y la idea entonces es tomar las medidas y actuar y prevenir digamos la gravedad de esos impactos Lisi hablando de actuar y tomar esas medidas cómo se empezaría a hacer esa gestión no sé si podamos como también compartir ejemplos de esos impactos que nosotros ya tenemos identificados y hemos empezado a gestionar y si básicamente uno tiene ya que empezar a hablar de planes de adaptación cierto cuando ya uno como dijo Dani conozco mi negocio conozco digamos mis amenazas cierto evalúo cómo estoy en diferentes escenarios en el corto mediano largo plazo ya tengo ya que empezar a poner en papel y en acciones esos planes entonces ya en esos planes ya cuando yo ya identifiqué mis riesgos físicos cierto identifiqué digamos identificando pues esas amenazas climáticas agudas o crónicas cierto agudas son como muy puntuales crónicas son que se alargan en el tiempo su impacto ya cuando identifiqué pues yo ya tengo identificadas esas amenazas identifico digamos mis instalaciones que tan vulnerables están ya empiezo a notar ah bueno de pronto va a haber inundaciones quizá necesito un jarillón cierto entonces ya empiezo a colocar en mi plancito de adaptación cuando necesito el jarillón no necesito dos años lo necesito ya no lo van a necesitar en 50 años porque ya va a subir mucho el nivel del agua no sabemos entonces por eso son importantes digamos los horizontes de tiempo porque al final uno va preparándose sus medidas no tiene que ser todo ya mejor dicho mañana tengo que hacer grandes inversiones no yo voy a medida que los escenarios climáticos como lo decía de Anita hay agencias internacionales que te ayudan a evaluar eso cierto y tienen digamos muchas bases de datos y muchos pronósticos entonces uno con esos escenarios va mirando que va necesitando y va haciendo su planeación financiera en el tiempo y va entonces empezando a hacer sus obras si son por ejemplo obras civiles lo que uno tiene que hacer jarillones tengo que por ejemplo estoy cerca no sé a un área que puede tener una vulnerabilidad o más bien una amenaza por ejemplo por incendio y si mi planta es vulnerable porque de pronto no tengo un sistema muy potente de red contra incendios me puedo ir preparando y la puedo ir fortaleciendo puedo ir entrenando a mi brigada que en caso de que pase un incendio esté preparada para atender la emergencia entonces digamos que los planes de adaptación empiezan a ser como la estrategia para tú empezar a prepararte frente a esos riesgos o esas digamos amenazas agudas o crónicas que te va a ir revelando tu identificación y por otro lado también vienen los riesgos de transición que como pues uno puede estamos expuestos también a cambios regulatorios a peticiones digamos de partes interesadas y esos riesgos no son menos importantes también tienen un impacto fuerte el mejor y para los que no son de Colombia les cuento aquí recientemente digamos fue aprobada una reforma tributaria que tiene o que incluye un impuesto al carbón cierto como medida digamos del gobierno para digamos recoger más recursos entonces al final vienen empiezan a grabar la molécula de carbono cierto nosotros en cementos por ejemplo cementos argos nuestro proceso es impactante en ese pues generamos emisiones de carbono cuando hacemos liquidización para hacer el cemento necesitamos químicamente digamos la reacción química necesita generar como un subproducto el CO2 a nosotros digamos eso nos va a impactar y lo importante es digamos tenerlo mapeado cierto porque en varios escenarios ya digamos empezaba a tener ese riesgo de transición ahí como que mapeado y la idea pues era como prepararnos para cuando eso llegue entonces ya uno va diciendo bueno a partir del 2025 que entra el impuesto yo ya en mi planeación necesito empezar incorporar el impuesto al carbono también como otro digamos gasto cierto como otro pues una medida como financiera entonces al final uno más allá de hacerlo de colocarlo en el presupuesto pues uno tiene es que mirar cómo hace para reducir su CO2 cierto que le van a agravar con ese impuesto y por eso entonces viene y es muy importante tener planes de reducción de gases de efecto invernadero en nuestras en todas las compañías entonces es ver cómo yo técnicamente puedo en el tiempo volver más eficientes mis equipos para que digamos no produzca no cada vez empezara a producir menos CO2 cierto con todas las tecnologías que yo tengo disponibles como digamos reduzco la posibilidad de estar expuesto como a ese riesgo entonces por lo menos acá nosotros en cementos tenemos también esa una estrategia muy muy montada un programa o un plan de una hoja de ruta técnica que nos dice cómo en el tiempo podemos mejorar nuestras operaciones para ser cada vez más eficientes en nuestra operación y esa eficiencia digamos reduce nuestras emisiones de CO2 esa generación de emisiones de CO2 y también digamos que el plus que tenemos es que ese papel que nos dice cómo vamos a encontrar esa ruta está acompañado de una estrategia también financiera porque al final también se necesitan inversiones para poder lograr esas reducciones pues con esos proyectos que estamos proponiendo entonces es muy importante no solamente quedarse en el papel sino también hablarlo con otras áreas de la compañía con la alta gerencia y hacer que esa hoja de ruta pues esté respaldada con platica ¿cierto? con inversiones que como digo bien planeado y bien digamos pensado va uno colocándolo como en el tiempo sus inversiones para reducir en nuestro caso el CO2 y también para prepararnos ante amenazas que vienen derivadas de los riesgos físicos Ok Liz eso me recuerda mucho algo que hablábamos en el webinar anterior y era de prepararnos para lo impredecible pues al final de cuentas todo este tema de riesgos es mirar al futuro y empezar a planear ante ¿cierto? entonces lo que tú nos cuentas ¿quién hubiera pensado que nos iba a llegar por ejemplo en el caso de Colombia esta reforma que nos iba a llegar como con tantos cambios pero me imagino que ya era algo en el que teníamos de alguna forma medio en nuestro horizonte como de esas alternativas o de esas opciones o escenarios como hemos mencionado que pronto iban a empezar a andar por ahí como en el mapa entonces pues esto nos habla de lo importante de empezar con estos temas pues creo que donde en el caso nosotros donde no hubiéramos tenido como eso esa previsión estaríamos en este momento como mirando qué hacer pues me imagino yo ¿cierto? entonces pues y pues muy importante esa visión a largo plazo ¿cierto? que hay que tener con este tema de riesgos ¿cierto? tú ahorita nos estás hablando ya como de los impactos esa parte como negativa de las afectaciones que se pueden traer desde el cambio climático pero ahorita también mencionamos algo y eran las oportunidades ¿cierto? como eso es un tema también nuevo es un tema que apenas estamos explorando y pues no todo debe ser tan malo ¿cierto? entonces quiero aprovechar a Diana y saber si nos puedes contar qué cuáles son esas oportunidades que también se abren cuando hablamos de riesgos de cambio climático para las empresas que no solo no todo sea inversión o en cambio pues o de esos planes de adaptación como de cosas malas sino también como cosas buenas que se pueden como aparecer en el mapa bueno y aquí entonces conecto con lo que venía hablando Liz con lo que venía hablando Juli lo que vamos a hablar en este momento y voy a hacer una bolita y también les voy a contar un poquito cómo estimar esos impactos ya en plata entonces imaginémonos un estado de pérdidas y ganancias ¿qué es un estado de pérdidas de ganancias? ingresos costos gastos utilidad ¿cierto? esos son básicamente los las cuatro grandes conceptos detrás de un estado de pérdidas y ganancias cuando hablamos de riesgos de cambio climático por ejemplo impuesto nacional al carbono como ya lo venimos conversando uno dice bueno eso le pega a mis costos tanto es el costo aumenta utilidad baja listo tengo que por ejemplo asumir un pasivo legal o tengo que asumir alguna obligación con un grupo de interés algún tipo de temas de actividad listo pan le pega al gasto sube el gasto se me paró la operación porque es que resulta que por un evento de la naturaleza me baja el ingreso todos esos movimientos que estamos conversando le impactan a la utilidad de forma negativa pero ahora pensemos que también con el cambio climático se puede generar que esa utilidad se incremente y no solamente la parte monetaria sino también la parte no monetaria y social que hemos venido conversando cómo se puede incrementar entonces por ejemplo en Argos hemos identificado algunas acciones que pueden hacerlo en un principio qué pasa cuando uno accede a mercados que ya tienen que estar un poquito más desarrollados pero lo estarán con toda esta movilización de combustibles alternativos si ustedes lo comparan con el costo de combustible actual realmente es una eficiencia es una eficiencia puede que no esté muy disponible que no podamos ir al 100% de combustibles alternativos pero si se genera un ahorro y un incremento en la eficiencia cuando se está generando eso eso es una oportunidad o cuando realmente decimos tenemos que reducir nuestra huella y tenemos que ser eficientes en el consumo de nuestra energía eso a la vez genera un beneficio a la digamos a la hora de reducir el costo energético y eso también es una oportunidad vamos un poquito hacia adelante entonces resulta que cuando nosotros entramos en toda esta gran conversación de tenemos que hacer cementos y concretos con menor contenido de carbono porque el proceso tiene una intensidad en sus emisiones necesitamos bajarla para desarrollar toda esta nueva tecnología que nos permita decirle al cliente este elemento es amigable con digamos con la agenda de cambio climático ahí estamos accediendo a nuevos mercados entonces esa es una oportunidad eso le pega positivamente al ingreso un ejemplo entonces nosotros en este momento tenemos una producción de alcillas calcinadas la más grande a nivel global esa tecnología llamada alcillas calcinadas reduce el contenido de CO2 en nuestro proceso productivo y a la vez nos permite ir al mercado decir nosotros tenemos una línea más verde de cementos tenemos otra en Honduras con otras tecnologías eso nos permite acceder a nuevos mercados fortalecer el portafolio y además de eso reducir costos y generar eficiencias pero vámonos un poquito más allá del estado de pérdidas y ganancias como estábamos hablando anteriormente digamos que nosotros también estamos accediendo a unas líneas de crédito unas líneas de crédito que son incentivos entonces ¿qué dicen esas líneas de crédito? dicen en este momento vamos a impulsar las finanzas verdes si usted adquiere un crédito y tiene una meta de reducción de emisiones o unos indicadores de sostenibilidad de acuerdo a las exigencias que yo le estoy planteando la tasa de ese crédito va a ser preferencial entonces ahí uno se ahorra en el costo de su financiación una gran cantidad de dinero porque está cumpliendo esas metas de sostenibilidad o resulta salgámonos un poquito digamos del mundo de cementos argos y digamos en este momento yo estoy desarrollando un proyecto que está contribuyendo a reducir la huella del carbono del mundo puede ser por compensación por tecnología limpias por un montón de cosas yo puedo aplicar a conseguir un bono que me financie ese proyecto simplemente porque estoy articulado a toda esta digamos a toda esta agenda de finanzas del clima y finanzas verdes entonces un mensaje que también pues hemos hemos conversado y queremos darles es además de conocer el negocio para la correcta gestión y mitigación de los riesgos también es bueno que empecemos a familiarizarnos un poco en qué es lo que se está desarrollando en el mundo cuáles son las tecnologías limpias cuáles son aquellos proyectos que me permiten acceder a esas financiaciones a esos porque realmente uno piensa que eso es para grandes empresas pero todos podemos empezar a acceder a esos recursos porque esos recursos se están empezando a liberar y la verdad es que pues esta ya es una posición muy personal pero no solamente hay que mitigar los riesgos sino en este momento comenzar a aprovechar las oportunidades porque las oportunidades también son temas de largo plazo requieren transformar nuestros procesos invertir cambiar nuestra tecnología y si nos damos cuenta y tenemos que aprovechar las oportunidades cuando ya es demasiado tarde tal vez la brecha esté tan amplia que nosotros ya estemos un poquito tardes para implementar todos los cambios que tenemos que implementar entonces hay que conocer el mundo de posibilidades que la agenda de cambio climático también está empezando a desarrollar y todos podemos hacerlo gracias dianis si hablando pues de ese tema hay muchas agencias como de cooperación internacional muchas cámaras de comercio incluso acá en colombia en otros países que tienen proyectos y que yo sé que tienen alianzas y buscan constantemente empresas que estén dispuestas a pertenecer y a mostrar proyectos y a apalancarse como de todas estas estrategias que hay a nivel nacional para la mitigación y la adaptación en estos asuntos entonces como tú dices es empezar también a mirar un poquito más allá obviamente entendiendo lo que tengo en la empresa pero empezar a buscar esas oportunidades porque al final lo que tú dices a veces muchos piensan que es solo las empresas grandes son las que tienen la capacidad de inversión financiera para hacer estas cosas y a veces cualquiera se podría pues como presentar y hacer parte de estas iniciativas hasta el momento pues nos mostraste como ciertos beneficios ciertas cosas que hemos hecho pero también no sé si de pronto Liz tenga como algo más que nos quiera agregar con respecto a estas oportunidades o a beneficios adicionales que hemos visto con estas y mira bueno voy a volver a unir dos temas cierto esa hoja de ruta que les contaba que es una hoja de ruta técnica cierto y financiera que nos va a permitir como ir reduciendo nuestras emisiones nos ha permitido entonces digamos reafirmar ese compromiso con esos créditos cierto que tenemos digamos con menor tasa porque al final gracias a todos esos esfuerzos que se están haciendo con esa hoja de ruta para reducir le podemos decir al banco mire nuestra proyección de reducción de emisiones es esta y entonces el banco como decía Diani nos dice ah bueno si usted cumple esas metas de reducción en el tiempo que usted está teniendo yo le voy a dar una mejor tasa o lo castigo o lo que te vio cierto entonces en este momento en cementos nosotros hemos tenido ya más o menos pues casi que el 50% de nuestra deuda atada a créditos ESG que son créditos de ambiente de gobierno y digamos temas sociales cierto no solamente hay indicadores de carácter específico ambiental hay otros hay otras variables digamos de sostenibilidad que están atadas a esos créditos pero una que queremos rescatar y queremos como hacer hincapié es esta esta entonces reducir las emisiones de CO2 es una palanca para encontrar tasas mejores para nuestros créditos eso es como lo primero y pues así de esa manera pues nosotros podemos capitalizar esa oportunidad y también pues generar un valor para la organización cierto porque el tema de deuda es importante también para todas las organizaciones segundo Juli también añadir a lo que ya nos explicó Diana que nosotros también hemos encontrado otra oportunidad y es aliarnos con una empresa de nuestro grupo empresarial que se llama Celsia Celsia es una empresa pues de energía cierto de grupo Argos y hemos nos hemos aliado para desarrollar proyectos de energías renovables no convencionales que nos permite pues acceder a costos interesantes en energía eléctrica que están libres digamos de emisiones porque pues son energías limpias cierto y también pues nos nos suministran o nos dan como la seguridad de tener a largo plazo el suministro porque digamos que hoy ese mercado está fluctuando todo el tiempo es muy incierto los precios están creciendo entonces nos permite aliarnos con ellos en el largo plazo nos permite como fijar unos costos que sean rentables para nosotros pues claramente también para la empresa de energía cierto pero al final es como ese convenio y ese gana gana que nos permite esa alianza entonces mira que uno siempre piensa en cambio climático y en los riesgos de cambio climático como cosas negativas pero no o sea siempre nos servía ese pedazo chévere que son las oportunidades y que uno debe digamos ir tomando a medida que pasa el tiempo y como decía Diana pues venga tengo que visualizar casi que ya empezará a cosechar las cosas buenas que me traen las oportunidades y al final uno tiene que aprender a entender que digamos los temas de sostenibilidad son importantes cierto son necesarios y entonces como quitar no es esa cosa de que es un gasto cierto y más bien tratar de trabajar en esos esfuerzos de mitigación de cambio climático por ejemplo no verlos como un gasto una inversión que tengo que hacer cierto que es como tradicionalmente lo hemos visto sino más bien verlo también como una inversión que a futuro o desde ya puedo empezar digamos a cosechar esas ganancias porque si me preparo identifico muy bien mis oportunidades pues también tomo ventajas de eso gracias Liz pues mil gracias como por por darnos esa visión de esos beneficios y esas otras actividades que estamos haciendo y y hay algo pues como muy importante también y es que todas estas estas actividades y toda la gestión de estos riesgos también es una labor que debe ser como entre muchas áreas pues no solo el área ambiental o de sostenibilidad pues si no se tiene o el área de riesgo sino que al final de cuentas es para entender todo el negocio necesitamos también a todos los actores y que todos empiecen pues desde el área financiera a entender esos beneficios financieros desde las áreas de las operaciones entender qué se puede hacer entonces también entra ahí hablar un trabajo en equipo entre toda la organización y no solo pues como a veces se piensa que es el área ambiental o el área de sostenibilidad sino que eso es algo ya más macro ¿cierto? pues tenemos todavía unos diez minuticos de del espacio y hasta el momento han estado como muy callados no sé si de pronto es que hemos hablado mucho están muy tímidos pero los invitamos en este momento para que nos dejen sus preguntas mientras mientras tanto teníamos unas que nos habían dado nos habían hecho en el link de inscripción y hay una que es ¿cuáles serán las medidas preventivas que a futuro generen más impacto en este tema de cambio climático? entonces pues ya hemos como hablado de muchas cosas pero no sé si de pronto alguna de las dos quisiera como elaborar un poquito al respecto una de las de los puntos clave que que hemos conversado en este espacio es cada negocio es diferente entonces cuando tú conoces el negocio y cuando tú empiezas a hacerte las preguntas realmente de dónde está el mayor impacto empiezas a identificar esos riesgos asociados a ellos ¿por qué? porque nosotros en este momento les podemos decir como empresa cementera de este tamaño que para nosotros las fuentes principales de los riesgos son estas amenazas de la naturaleza estos impuestos y demás digamos a un grado de detalle muy específico pero puede ser que lo que a nosotros nos pegue no le pegue de la misma forma a otros segmentos de la cadena o a otras empresas ¿qué pasa? hay otras empresas que por ejemplo tienen el impacto más concentrado aguas abajo es decir en la parte de distribución del producto y consumo del producto entonces por ejemplo temas reputacionales temas de sustitutos entonces que el cliente consiga otra cosa que por allá entonces me quite mercado entonces hay que irse mucho más a la gestión de lo que es pues ya la parte de aguas abajo nosotros tenemos la mayor cantidad de riesgos concentrados en el proceso ¿por qué? porque es el proceso incentivo porque aguas arriba digamos que lo que tenemos que hacer es un fortalecimiento de nuestro suministro para que nuestro proceso sea más amigable y digamos que con eso es que hemos logrado identificar cuáles son esos focos de acciones donde tenemos que estar preparados uno de ellos por ejemplo es algo que estamos haciendo hoy es sensibilizando nuestra cadena de suministro desarrollando conciencia de que aquí estamos todos y que vamos a llegar a un consumidor con un mensaje que estamos gestionando entre todos pero no todas las empresas son iguales hay empresas incluso que operan en terrenos en donde la amenaza climática es demasiado alta entonces ellos les pega por ejemplo ese tema de riesgo físico entonces como pueden ver como siempre el primer paso es conocimiento del negocio visualización del negocio a futuro y de acuerdo con toda esa información que hemos conversado empezar a identificar dónde nos puede doler más ok gracias y hay otra que es desde la perspectiva de la construcción qué buenas estrategias se pueden desplegar para dar el primer paso ahí si me permite intentas quiero complementar pero nosotros desde desde el sector de la construcción somos los llamados a proveer el material para que las sociedades las ciudades las personas naturales empiecen a tomar medidas haciendo obras civiles por ejemplo para minimizar el impacto de amenazas crónicas o de amenazas agudas que se puedan presentar entonces por ejemplo el cemento y el concreto son un gran aliado por ejemplo a la hora de hacer riques a la hora de hacer infraestructura fuerte llega un huracán cada vez van a ser los fenómenos más fuertes más intensivos van a golpear más las ciudades si yo tengo buena infraestructura pública con un buen concreto cierto bien fuerte mi estructura pasa el huracán seguramente tendrá algunos daños superficiales pero la estructura va a seguir ahí no voy a tener que reconstruir la ciudad cada vez que pase por ejemplo un huracán un tornado entonces esa es una primera cosa nosotros somos un elemento clave nuestro producto es un elemento clave para que desde la construcción ayudemos a prepararnos para asumir con mayor resiliencia estos efectos que cada vez van a ser más fuertes eso pues como por un lado y por otro lado nuestros productos tienen cada vez que tener menos contenido de CO2 nosotros desde digamos desde nosotros somos materiales de la construcción cierto y desde los materiales los cementos los concretos deben cada vez propender por tener menos concentración de CO2 o digamos si en el producto entonces los productos bajos en carbono son nuestro aporte también para que el sector digamos mitigue cierto al final no sé si ustedes han visto como esa repartición esa tortica de cómo en qué tipo de industrias se concentran las emisiones de CO2 y la industria del cemento específicamente concreto ocupa más o menos entre el 7 y el 10% de la tortica mundial entonces nosotros empezar a reducir como industria el contenido de carbón embebido en nuestros productos de carbono perdón embebido en nuestros productos pues también es un aliciente como para para esta problemática y este tema de emergencia como global no sé si quiere complementar con algo no es 100% alineada la respuesta o sea el sector de la construcción tiene una gran oportunidad y un gran riesgo la gran oportunidad es ayudar en toda esta agenda grande de adaptación a cambio climático que es un tema que están haciendo pero que se va a desplegar mucho en los próximos años en todos los territorios y también tiene una fuente de riesgos que necesita de manejar que es toda la concepción de cómo eso contribuye al cambio climático y cómo lo tenemos que mitigar yo creo que lo único que podría complementar aquí es lo importante aquí es desligarnos un poco y esto ya nos toca cambiar el chip de la idea de que la industria de la construcción es una industria tradicional que siempre ha tenido el mismo comportamiento que es crítica para la del desarrollo que es que esto no va a cambiar porque es que la construcción mueve el mundo puede que sí es verdad y puede que se salgan muchas oportunidades a partir de eso pero son tales los riesgos de cambio climático que nos están obligando desde ya a repensar la forma como hacemos las cosas entonces cómo hacemos para sí garantizar que ofrezcamos esas soluciones que el mundo quiere que la agenda de adaptación quiere que el desarrollo económico quieren pero a la vez cumpliendo con todos los compromisos que también como países estamos adquiriendo ahí entran temas de innovación ahí entran temas de tecnologías que no hemos conversado en este espacio por ejemplo capturas de carbono cómo nosotros empezamos a incorporar eso acá o cómo empezamos a compensar etcétera entonces es como hay dos grandes hay dos grandes vertientes un gran riesgo y una gran oportunidad y lo importante aquí es decir esto va a cambiar la industria de la construcción como la conocemos hoy entonces es bueno quitarnos un poco esa idea trabajar todos como cadena en equipo y empezar a mirar realmente hacia dónde debemos movernos para responder lo que necesitamos y lo que el mundo necesita gracias chicas bueno a ver si tenemos como más preguntas y ahí solo como para complementar también esa idea de Diani también desde el diseño o sea yo creo que que todos aportamos mejor dicho todos proveedores consumidores finales diseñadores todos aportamos desde la construcción a digamos a adaptarnos y a continuar yo creo que me viene a la idea esa me viene a la cabeza esa idea porque Diani decía no somos tenemos que salir de ese confort de que somos una industria convencional y tradicional y que así ha hecho la columna de estas dimensiones por toda la vida venga repensemos el diseño porque a veces también los países tenemos barreras a veces de tipo normativo por esa digamos misma seguridad pero a veces uno puede usar hasta menos material y puede hacerlo mismo ¿cierto? entonces también es como uno también reduce el consumo o como más bien hace ese consumo de manera muy eficiente ¿sí? con por ejemplo concretos de ultra alta resistencia yo puedo hacer con unas muy esbeltas por ejemplo y a veces uno no piensa fuera de la caja entonces también desde el diseño y desde los estándares también la industria de la construcción puede aportar también a estos temas de cambio climático para cerrar esa idea que vino a mi cabeza gracias chicas y bueno ya se nos está acabando el tiempo quiero pues agradecerles a ustedes dos por acompañarnos el día de hoy no sé si quieran dar como alguna última intervención conclusión como para para cerrar ese espacio no yo creo que siempre estamos muy abiertos a conversar de estos temas el conocimiento es abierto es público quienes necesiten acompañamiento a través de los canales que tenemos o sea estamos súper comprometidos en seguir sensibilizando este tema en seguir aprendiendo juntos entonces creo que que es importante la participación de ustedes y cuenten con nosotros en esos referentes de nuestra experiencia para que todos todos vayamos por el mismo camino y logremos como cadena de valor proveer pues las soluciones que necesitamos entonces cuenten con nosotros para todo el apoyo que necesiten gracias bien bueno a todos nuestros participantes del día de hoy les quiero agradecer por su presencia también por haber sido pues como habernos acompañado en las anteriores webinars esperamos que el próximo año también los tengamos y podamos seguir haciendo estos espacios me gustaría hacer como un último anuncio parroquial nosotros en este momento estamos haciendo el índice de sostenibilidad que es una herramienta de autogestión hacia nuestros proveedores que nos permite entender también cómo son sus buenas prácticas y de ahí es que surgen muchas de las iniciativas que nosotros realizamos en temas de fortalecimiento formación y relacionamiento con nuestros proveedores entonces los quiero invitar para que participen es una encuesta pues como con preguntas en temas ambientales sociales y gobierno muy cortica pero que para nosotros es un insumo gigante porque nos permite hacer este tipo de actividades con ustedes entonces en la encuesta de asistencia van a encontrar como la pregunta de que si quieren participar y nosotros les estaríamos mandando la encuesta gracias de nuevo pues a todos por estar aquí nuestra intención en nuestros webinars es mostrarles un poquito de cómo hacemos las cosas y esperamos pues como y la idea es que ustedes también empiecen a identificar esas cosas que puedan hacer al interior de sus organizaciones esperamos vernos el próximo año y felices fiestas ya que estamos tan cerquita a navidad entonces felices fiestas a todos y muchas gracias por estar hoy que estén muy bien salud gracias a todos